En el presente, en lo que ha sido, el gran espectáculo realizado por el estudio de los 54, tuvieron el segundo lugar en categoría grupal y profesional en la décima corte de isla de salta y ritmos latinos. Deja valen sin código para regalarnos Rufanbar. 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 Toler ga city weuso Rufanbar. Del presente, Rufanbar. 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 Sígueme el cópi innado se va a intercambiar Rufanbar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!